Esta es la noche del viernes, nos vamos todos a divertir. Bueno, saluditos, hay que mandar. No, sobre todo a Cuatro Caras Bonitas, que es el programa donde estoy todas las noches en el canal de la ciudad, con Diego Zucalesca, Hernán Villar, con Tamara Bella y el Pollo Cerviño. Que le mandemos un beso a Cuatro Caras Bonitas en el canal de la ciudad. Cuatro Caras Bonitas. Esta es la nación argentina, señores. Ubíquense. Esto no es Israel. Yo creo que Caterin Furó mordió una banquina. Porque cree que Hitler sobrevivió, porque solito lo hizo todo, ¿no, mi amor? Porque dentro de los judíos eran los peores, los más torturadores dentro de los campos de concentración. Básicamente el punto de la nación. Pero vos te enojaste más... No, me enojé porque, a ver, hay una banalización. A mí me da bronca que un tipo como Longobardi no se haya reaccionado. Porque es la mayor ofensa que se puede hacer a los judíos. ¡Pero eso no soy jodido! Cagarse en el holocausto es insoportable, ¿entendés? Es insoportable. Y no puedo creerlo que no haya... Por suerte la reacción ha sido normal, digo, la gente putea, pero desde un sentimiento que es muy difícil. Una mente desquiciada puede ser... Va, a ver, es una mina antisemita, obviamente. ¡Cien por ciento! A nadie que no sea antisemita se le ocurre eso, chicos. Es así. Cuando vos sos... Perdón la euforia. Pero vos sos antisemita, sos antisemita. Y hacete cargo y bancátela. Bancátela, porque si lo dijiste... Vos decís que no se lo bancó. ¿Queda claro? ¿Qué hacemos? ¿Miramos el monitor? Yo lo que hoy te vamos a mostrar es el mejor torneo del mundo. ¿Quién te conoce, Champions League? ¿De dónde saliste, Copa Libertadores? En Perú les presento a la Copa Ataúdes. Vamos a ver el video. En este caso, los tres premios. Trofeos no. Tres féretros de alta gama, santo. ¿Pero cómo los gama? Sí. Pero son equipos de la funeraria. Son equipos de la funeraria. Claro, cada funeraria de la ciudad... Arma un equipo. Arma un equipo. El pichichi, Daniel Scioli. Sueño de descanso y paz. Descansa y paz contra el camino al paraíso. Los Ángeles contra Diosito Espérame Fútbol Club. Algunos de los cruces de que para mí ya es el mejor certamen de la historia del fútbol mundial. No, no, para, 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 para. Y este caso, fíjense ustedes, es cómo se festeja la Vuelta Olímpica, sí, con el home calombro. ¿Cómo está de acá? ¿Cómo está de acá? ¿Está sólido? El año que viene, el equipo que salga campeón gana para cada uno de sus integrantes, en tiempos en los que la economía premia, un nicho para cada uno. El ciclo ya está. Con el inmorto que parla. Bien. Bien. Sí, Sofía. Mirá, no te agradan, analizamos. Incluso algunos llegaron a decir, bueno, esto es para su carrera, para... ¿Te sirvió de algo? No. Me sirvió a mí a nivel... Digo, olvídate que te sirvió a un nivel personal y todo. Te saco de ahí, pero para que la gente sepa, porque algunos decían ahí, con esto, no te digo que quería ir bailando, pero casi, ¿no? ¿Te sirvió o...? ¿Qué es lo que a mí me daba miedo? Esta cosa de decir, ¿cómo alguien puede hacer de su dolor más grande y de una catástrofe de su vida algo para decir, soy reconocida en la calle por esto? Pero el medio, ¿cómo te trata ahora? El medio. Te llama, te expulsa, te... Yo creo que en este momento puede ser muy polémico contratarme a mí, entonces entiendo que hay como una reticencia. Es polémico, sería polémico contratarme, ¿lo sentís eso? Sí, sí porque, pero no por mi capacidad de hablar de las cosas. No, 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 pero... Y no por la idea de pensar que es oportunista por parte de aquel productor que decida contratarme, ¿no? Como ahora, y lo entiendo y también pienso que a todo el tiempo le hace mucho bien. ¿No tienes miedo de quedar muy también pegada a Estelma, la de la denuncia? Yo sé... Como un personaje casi, ¿no? Eso a lo mejor pasa públicamente en este momento, pero creo que como yo sé por dónde voy a seguir, yo veo por dónde va mi vida, sí, en este sentido voy a quedar pegada porque a mí me importa mucho militar la causa. ¡Dale! Mirá esto. ¡Ya están acá! ¡Ya están acá! ¡Sí, señores, son ellos! ¿Qué sos? ¡Ese es el negro! ¡Y ya está! ¡Y ya está! ¿Qué haces? Yo te puedo quedar... ¡Los centuriones! ¡Los centuriones! ¡Los centuriones! ¡Los centuriones! Es un héroe cabeza ¿Hacés cuento que no tocan? No, así un show grande Hace 3 o 4 años que fuimos a Europa La última vez No, pará Mario Pará, dejate de joder Estuvimos en Londres, en Suiza, en España No, no, no ¿En serio? De Fede los iba a ver De Cure, Morrissey, Waltz y Turro Lindo ¿Cuántos años cumplís? Hoy, 24 24 años, señora Y señores, un hijo ¿Hijo varón? Hijo varón ¿Cómo se llama? Gino Gael Encinas ¿Gino Gael? Muy Gino, me gusta, muy italiano Gino le puse por el boliche Gino ¿Sos un hijo de acá? No, no, no Son unos termocéfalos ¿No se dan cuenta? No, no, el boliche suena oeste ¿En serio me estás jodiendo? ¿Le suena oeste? ¿El Gino? Menos mal que no le puso Menos mal que no le puso Pinar de Rocha Piensan como si tuvieran una cabeza de termo Lo escuchamos y después lo debatimos Bueno, una inspectora del control ciudadano Denunció que a través de un video hot Que ella había realizado ¿Terminaron qué? Despidiéndola Ahí la estamos viendo Después de haber trabajado en la municipalidad Durante ocho años Llegó este famoso video A manos, o poder De algún administrativo superior Y decidieron echarte Sí, tal cual A mí me llega una nota Diciendo que a partir del primero de mayo No cumplía más No tenía que asistir más al trabajo Y sin justificación No había motivo alguno en la nota Por eso mismo yo lo consulté En la dirección donde trabajaba Y me comentaron De que el motivo había sido Un video que había llegado Donde estaba con una amiga Sí, mi amor Me encanta Me encanta, mi amor Que me muestres todo Yo lo que hago es Shows en vivo A través de una cámara web Donde interactuó con usuarios en línea Sí Chica Chica internet El video fue sacado de una transmisión O sea que Quien lo tomó Es alguien de que Que consume webcam ¿Vos lo tomás como trabajo O es un hobby? Para saber cómo funciona también No, es Es algo que en un principio Empezó como un hobby Que lo hacía en mi tiempo libre Y bueno Y a partir de ahí Empecé a sacar un rédito económico ¡Está bien! ¿Sentís que si un hombre Por ejemplo Fuera la persona que Estuviera en tu lugar Le hubieran Despedido O se hubieran comportado De la misma manera? No Obviamente Creo que si un hombre Hubiera estado en mi lugar Lo hubieran aplaudido Pero bueno Es la sociedad en que vivimos A estos machirulos De cuarta Hay que frenarlos De algún modo ¿Y a vos Pueden identificarte Esos usuarios? Digo no Supongo que usas Un nombre falso Claro Tengo otro nombre Ahora A partir de las noticias Bueno Me van a empezar a identificar Pero Y van a estar esperando El próximo show Seguramente Seguramente Sí ¿Vos querés ir al Bailando? ¿Te gustaría? Sí Si me invitan Voy La verdad que bailar Siempre me gustó ¡Qué lindo! Termina el informe De los medios De verdad Hay un informe Sobre los medios Durante el día Ahí estoy en la edición Termina diciendo Nos vamos bailando Como todos los días Por supuesto Nos vamos bailando Los viernes Mándame una foto Que se te vea un poco Luego me muestras tú Luego me muestras tú Mándame una foto Que se te vea un poco